Bueno, vamos a jugar este juego culero que viene con mi Mario Bros. ¡Patos locos! ¡Ya que bonito perrito, cabrón! ¡Esta puto! ¡Dale! ¡Pero mames, ahí sí le di! ¡Mucha risa, pendejo! ¡Mucha risa! ¡Toma! ¡Pero bueno, ya! ¡Ahora sí me la van a pelar, pinches patitos! ¡Pero mames, ahí sí le estoy dando a esta chingadera! ¡Mucha risa, no, puto inútil! ¡Que pinche risa, no! ¡Pinche juego chafeloto hace burla de ti, el imbécil! Y este fue otro motivo más para la amargura actual del negas. A ver si no cae pedo con la peta, ¿y ves cómo son de sensibles los cabrones?